Felipe, ¿cómo es esto de generar un nuevo espacio, una nueva fuerza política y ganadora en esta primera instancia? Nosotros la oportunidad la veíamos hace tiempo y veíamos que la oposición, en la provincia de Buenos Aires, que es donde nos desempeñamos, la oposición por oposición misma no iba a lograr nunca la mayoría, sino que iba a ser siempre la oposición que la gente no quiere y que es la que se opone a todo. Yo por eso dejé el peronismo federal como jefe de bloque, me fui a un bloque de tres porque no estaba de acuerdo con esa misma oposición y bueno, de ahí empezamos a hablar con un socio que hace muchos años somos amigos y encontramos lo que se llama el discurso intermedio, es decir, el discurso constructor, que no es el discurso de la bronca ni del odio y que no se basa en una especie de gorilismo negativo. Ahora, ¿cuál es el desafío a octubre en principio y bueno, después cómo construir y seguir construyendo hacia el 2015 esta fuerza? El desafío es, primero uno que es como se adquirió un compromiso con mantenernos unidos, absolutamente. Y en segundo lugar, mantener una campaña coherente desde acá a octubre. La gente todavía no se ha acostumbrado a este sistema de las PASO. Bueno, mantener la coherencia y obviamente vamos por más. Vamos por una elección que pretende superar el 40, claramente en octubre. Gracias.